Hola mis clientes, mis amigos, como están, de su ánimo y de su actitud, depende el futuro de usted, y el de los suyos. Este es un mensaje de Lolo Morales. Es un mensaje de esperanza y a su vez, de conocimiento sobre la realidad que debemos enfrentar en el futuro. A todos nos gusta progresar para vivir con salud y calidad de vida. El problema es que, nos matamos trabajando y al final vemos, que el dinero no alcanza para mantener la calidad de vida a la que nos acostumbramos. Cada día que pasa, el dinero se nos encoge, y a medida que el tiempo pasa, compramos menos con el mismo dinero de antes. A este fenómeno, es lo que se le conoce con el nombre de, inflación. Sin importar cual sea el activo fijo que usted compre, ya sean casas, terrenos, o muebles de maderas preciosas. Lo que usted está haciendo es, protegiendo su dinero contra la inflación, y asegurando su futuro y el de los suyos. Este fue un mensaje constructivo de su amigo inmueblista, Lolo Morales. Te pido que te suscribas al canal de Lolo Morales haciendo clic donde dice suscribirse, y dándole clic a la campanita para seguir escuchando estos útiles consejos de salud financiera que te da gratis Lolo Morales. Nuebles, exclusivos. Lolo, Morales.